El Departamento de Salud Municipal de Osorno, con el apoyo de la nueva clínica ophthalmológica móvil, inició esta semana la nueva estrategia para pesquisar probables dificultades en la visión de los pacientes de sectores urbanos y rurales de la comuna. Se trata de un programa que significa la asignación de recursos y personal dotado con la más moderna tecnología que recorrerá todos los centros de salud familiar y también las postas de salud rural de nuestro territorio, como explicó el director del Departamento de Salud, Jaime Arancibia. Una estrategia de ophthalmología móvil, la estrategia de ophthalmología móvil que diseñó y planificó el Departamento de Salud Municipal es la constitución de un nodo ophthalmológico, de tal manera que viendo que no tenemos la capacidad de instalar por infraestructura en cada CESFAM una unidad ophthalmológica y lo que podríamos constituir en el CRD como área ophthalmológica, hacemos ampliación de la cobertura a través de esta estrategia móvil. Entonces, esta es una estrategia que está arrancando, va a ser itinerante, va a pasar por todos los CESFAM en forma permanente, es un nodo, por lo tanto es transversal a todos los centros y por lo tanto vamos a tener información, vamos a poder hacer mejores condiciones de atención. También hay que observar de que uno de los exámenes que está postergado producto de la pandemia y donde tenemos listas de espera en mayor magnitud son los fondos de ojo y los fondos de ojo para un paciente diabético es fundamental. La pandemia está afectando los efectos posteriores y de instalación de la cuarentena en un retardo en la atención clínica de estos pacientes. Miguel Sánchez, tecnólogo médico encargado de la unidad ophthalmológica de Osorno, señaló que el principal examen que se realiza es el denominado fondo de ojo, especialmente destinado a personas crónicas con patologías como la diabetes y es por ello que se tomó la determinación de hacer un trabajo itinerante atendiendo a poco más de 20 personas diarias, esperando realizar de aquí a fin de año unos 1500 exámenes para detectar a tiempo disminución en la visión de las personas. Para realizar atenciones de fondo de ojo, lo importante de esto es que nosotros nos estamos acercando a la gente, la gente está muy contenta de que nosotros asistamos a sus FAM y no tengan que salir del sector donde viven o queden muy cerca, estamos atendiendo alrededor de 21 personas al día, respetando todas las normas con respecto a la pandemia, tenemos proyectado de aquí a final de año, gracias a este tipo de estrategia móvil, aumentar alrededor de 1500 atenciones, ya, entonces por eso es importante lo que estamos haciendo hoy en día porque es un cambio en la atención, en acercarnos un poco más a la salud familiar. Un vecino de Quinto Centenario, permanente usuario del Centro de Salud Familiar, Bernardo Larcón, destacó esta nueva estrategia de llegar con la clínica móvil hasta los respectivos consultorios, ya que es más expedito y cerca a su domicilio. Esto me parece muy bien porque uno a veces esto, cuando es para otros sectores, se le hace complicado a veces, entonces yo vivo cerquita aquí, así que ni un problema y muy bien por lo que están haciendo, me parece muy bien. ¿Cómo fue la atención? Excelente, rápida y muy buena atención. ¿La respuesta cuándo la vas a ver? Mañana tengo hora médico, al oftalmólogo y ahí ya me van a, yo creo que mañana pasado ya están listos el examen. Los profesionales a cargo de los exámenes oftalmológicos recorrerán todos los centros de salud familiar y posta rurales para realizar estos exámenes que habían quedado postregados por algún tiempo debido a la pandemia.